Jesús, nos habíamos quedado en lo importante que es entender lo que es el derecho a la privacidad a la imagen personal y estos repositorios y me vino a la mente lo siguiente en cualquier lugar que tú caminas ahorita, creo que en casi todas las ciudades pero aquí en Caracas está pasando hay cámaras, ¿de quién son esas cámaras? ¿serán de un municipio? ¿serán de un ministerio? ¿serán de un cuerpo de policía? no sabemos dónde están, hay unas que yo sé que son de determinado municipio porque simplemente dicen si esto está en un punto central etcétera, yo no estoy dando permiso para eso y te van a decir la seguridad de estado o lo que sea esa información también un municipio o el prestador del servicio de municipio la pudiera poner en un repositorio también, está ocurriendo ¿se sabe? ¿no se sabe? ¿cómo puedo ser yo? o cualquier otra persona que están utilizando mis imágenes para eso no se puede saber, con certeza porque por más que los datos sean privados siempre hay una base un centro donde estás donde estás recibiendo toda esta información y tú no sabes con qué cuál es la utilidad de esa información no tienes poder no tienes injerencia sobre esa información tú no puedes prohibir a alguien por ejemplo o bueno, a Google o a Amazon prohibirle el uso de esta base de datos porque él está recibiendo esta información debería ser privado pero realmente se ha demostrado en muchos casos que no es así y que la información por más que hay un contacto de confidencialidad y que hay un registro en cuanto a a un contrato en el que solamente los datos pueden ser privados utilizados de forma privada este, realmente no es así si utilizas una como receptor una fuente internacional una base de datos una estructura internacional por eso es que a veces muchas organizaciones políticas optan por una base de datos interna algo que solamente el gobierno tiene acceso y bueno, entre comillas porque si tiene acceso a internet todo lo que está en internet es hackeable y se puede se puede acceder de alguna manera hay protocolos bastante ¿cómo decir? bastante específicos bastante innovadores por ejemplo hay una nube ahorita no recuerdo que es Cloudflare no recuerdo ahorita cuál es el nombre creo que es ella ¿no? donde transforma para poder reescribir el código que 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 sirve para blindar su información ellos captan ellos tienen ellos tienen un muro con muchas lámparas de lava la lámpara de lava genera patrones únicos este y no puedes predecir pues no hay forma no hay forma de predecir cómo una lámpara de lava va a reaccionar entonces ellos transforman esta información a código binario y el acceso a la nube de este servidor es difícil porque los patrones están cambiando por fracciones de segundo o sea no puedes predecir no puedes predeterminar cuál es el código para poder vulnerar esta información entonces hay formas de poder recabar y de asegurar la información pero no hay suficientemente la garantía suficiente para que te garantice a ti que la información que tú estás proporcionando o que estás recibiendo esta persona de ti de forma voluntaria por las cámaras del municipio sea utilizada solamente de forma interna lo importante es que sí lo recibió el municipio es más y esta es una pregunta también una reflexión a nuestros amigos constitucionalistas existe lo que se llama el avias data es decir que tú puedes dirigirle una petición a un organismo público a decirles qué data tienes tú sobre mí y para qué la estás utilizando lo que pasa es que yo sé que vamos a conseguir resistencia no solamente del órgano al que se lo vas a pedir sino que el tribunal va a tener a lo mejor un momento un problema para entender lo que le estamos pidiendo por eso que podemos a ti promoverte como experto en un tribunal sobre eso algún invento se me ocurre muy interesante mira la otra vez estaba yo montando una presentación en el colegio de abogados ilustre colegio de abogados de Caracas que por cierto es pre-venezolano es antes de la independencia es 1788 y estoy poniendo mi cámara como esta y estaba otro de los amigos ponentes allí y él hacía y decía Roberto ¿por qué me pone este cuadrito verde en la cara? es decir que ya la cámara te está captando y ella pues ya sabe que es una persona que se está moviendo y de allí a buscar en esos repositorios que es esa persona no hay nada ¿cómo podemos protegernos frente a eso? tapar las cositas andar con un tapabocas porque sabemos que el uso de nuestra imagen no solamente va a ser para protegernos sino que puede ser utilizado para muchísimas otras cosas mira es una pregunta interesante realmente primera vez que me la plantean la forma no sé si pueda responder realmente porque la forma de protegerse es casi nula cuando tienes una tecnología que está inmersa completamente o depende del internet tú no sabes quién está manipulando esos datos tú no sabes quién te está observando tú no sabes quién te está procesando los datos o para qué o por qué o cuál es la razón lo que sí sabemos es que utilizan este tipo de datos para poder alimentar su base de datos y poder ser más específicos o más generales en la forma de selección y que haya menos errores al momento de no identificar un patrón que sea exclusivamente único hablamos por ejemplo en la psicología se utiliza por ejemplo algoritmos de deep learning donde tú alimentas una base de datos con expresiones faciales y por medio de una cámara sea utilizado en interrogatorio por psicólogos o psiquiatras la cámara identifica los rasgos o inclusive puede identificar los rasgos de ambos justamente en este video simplemente es programar un poquito y ya tienes la forma de poder identificar las intenciones el patrón psicológico inclusive la sexualidad hubo un experimento bien interesante donde arrojar un algoritmo con la probabilidad de que cuál es el porcentaje de que un hombre sea homosexual y aunque muchos de ellos eran heterosexuales el algoritmo estaba entrenado para identificar micro facciones o micro expresiones en la cara que indicaba que la probabilidad de que este individuo se convierta o sea homosexual era muy grande protegernos de eso no tengo una certeza o sea no tengo una respuesta tranquilizadora porque realmente mientras todo esté en internet mientras sigamos subiendo fotos mientras haya youtube mientras haya mucha información en internet no tenemos control sobre eso es grave y es grave no solamente en términos generales sino en términos precisos porque sabemos que los estados policiales los estados totalitarios van a hacer uso de este tipo de tecnología para control social y por supuesto frente a las luchas y tensiones políticas sabemos que ha sido utilizado esto pero vamos a hablar de eso luego de la música gracias